Hay en la tierra y hubo siempre, 36 hombres rectos, cuya misión es justificar el mundo ante Dios. Son los leimte uftis. No se conocen entre sí y son muy pobres. Si un hombre llega al conocimiento de que es un leimte ufnik, muere inmediatamente y hay otro, acaso en otra región del planeta, que toma su lugar. Constituyen, sin sospecharlo, los secretos pilares del universo. Si no fuera por ellos, Dios aniquilaría al género humano. Son nuestros salvadores y no lo saben. ¡Suscríbete al canal!